Música 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 La puerta está abierta La cabeza se me enfría Y la sangre se calienta Mi alma Señor desde he venido para que me arregles mi guitar es como yo te lo digo pero antes de arreglarte tu guitarra dejame contarte acerca de las historias de algunas bandas de aquí de punk hardcore de Ecuador y del mundo que te parece chico niño interesante señor Teddy quiero que me cuentes esas historias pásame el jugo y el chifre que todavía estoy asustado con tremenda entrada que hiciste así que ya saben amigos no se pierdan el programa el día de hoy porque vamos a estar estruendosamente hardcoreanos nos vemos el punk o también llamado punk rock es un género musical que emergió a mediados de los años 70 con bandas británicas y estadounidenses es un estilo y movimiento generalmente asociado a los discursos de desafío y desprecios a las normas y conductas sociales establecidas adoptando ropas peinados y maquillajes irreverentes agresivos en forma de protesta entremos al mundo de extractivos urbanas cuya filosofía se centra en una actitud rebelde y desafiante bienvenidos bienvenidos toda esta gente isofrénica a la programación del Real Make the Show esta noche tendrán una edición especial del punk hardcore así que pónganse a pilas que vamos a estar con buenas bandas no te lo pierdas vamos a empezar con una banda que tiene 27 años en la escena tocando antisistémicamente cuartos estruendosos de la ciudad de Guayaquil ellos son los Ningún Cool ¡Gracias! 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 Hola mis queridos amigos de Ruili Metal Show yo estoy muy agradecido porque por haber sido tomado en cuenta mi nombre es Víctor Peña soy vocalista de la banda de los 90 Ningún Ghoul nosotros hacemos Pong Hardcore la banda nace como pequeña biografía le vamos a resumir el tiempo es corto entonces le vamos a resumir que la banda nace en enero de 1993 un grupo de panas se reúnen en un barrio en Mapasingue Oeste deciden tocar un poco de muebles una guitarra de palo empiezan a crear música protesta música contra el sistema música contra la vieja zapa de la esquina contra el que esta gente puede decir contra el pana que cuando se emborracha empieza a hacerle pito a todo el mundo con el galán de turno y empezamos a hacer parodias también de ahí se desprenden por ahí una parodia de Noviembre Negro del grupo Demolición que nosotros la hicimos no es un cover pero la hicimos a nuestro estilo y se llama Vómito Negro bueno la banda se inaugura se estrena en el mismo año 93 en un concierto que hubo en la Universidad Estatal de Boyaquil en la Universidad Estatal estuvimos junto a bandas como No Toquen Sac y otras más luego viene una serie de conciertos en el año 95 para resaltar hubo el concierto que fue a gran altura que fue en el Mirador Ubanor donde estuvieron bandas como en el underground en aquella época Signo Vital Los Anormales bueno y ahí es donde conozco mi querido amigo José Nortilla hacemos una gran parcería José Nortilla incluso llegó a ser vocalista de ningún cool en algún tiempo y decirles que de ahí empezamos a a mentalizar el proyecto de Anormales que a futuro ahora lo estamos consolidando porque estamos en un proyecto que se llama Anormales pero para no salirnos del contexto de ningún cool bueno, ningún cool sigue tocando hasta el año 97 pero antes de eso en el año 96 logramos grabar el demo en los estudios de Remijo Castillo Remijo Castillo nos da la oportunidad de grabar y grabamos nuestras primeras creo que son 16 canciones si no mal no recuerdo originales algunos covers pero tipo parodia como como vive tu vida de la pestilencia de Colombia como Vomito Negro bueno y de ahí salen temas emblemáticos propios como Sobaco como Exploranza Vampiro Maricón People of the Slam Represión bueno una serie de de temas la banda como les digo termina de tocar en el año 97 por desavenencias con la parte manager el manager quiso hacer temas comerciales y la nosotros no 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 estábamos dispuestos a vender nuestra convicción nuestros ideales la banda nació como Pon Hardcore y tenía que morir como Pon Hardcore y seguir haciendo Pon Hardcore bueno y es así como la banda termina de de estar unida en el año 97 luego nos volvemos a reencontrar en el 2008 para una serie de conciertos hasta el 2011 ya por aquel tiempo veíamos que la situación personales cada uno de sus proyectos no permitía que podríamos continuar con la banda y es así que dejamos el proyecto guardadito un tiempito en el año 2019 la banda cumplía de haber sido fundada 26 años y decidimos con los integrantes volver a reunirnos y recibiendo la invitación de Marcelo Laya para el concierto de camisetas negras solidarias del mes de diciembre oportunidad que nos dio para festejar nuestro aniversario la amistad y volver a hacer lo que nos gusta hacer hacer música Hardcore y la música propia bueno entonces se dio la oportunidad lo pensamos mucho y decidimos quedarnos y desde el 2019 Ningún Cool ya está vigente sigue seguimos en escena seguimos tocando y estamos a las órdenes de todos los que de todos los que quieran tener a Ningún Cool en un concierto así que valga la pena hacerme la publicidad también los integrantes de Ningún Cool son Gustavo Aguilar en el bajo Giovanni o Juan Valencia en la guitarra Javier Beltrán en la batería y Víctor Peña su servidor en las vocales y en los gritos nosotros estamos ubicados aquí en Guayaquil y como conciertos de haber dado en el exterior no hemos salido al exterior porque la banda como les digo fue su época de apogeo fue en los 90 tiempo que compartimos con la mayoría de bandas de la escena de Guayaquil y de ahí como viajes se podría considerar bueno no salimos mucho salimos apenas a Salinas estuvimos tocando en Daule estuvimos tocando en Durán la verdad es que la banda tuvo tuvo más su base y su centro de operaciones aquí en Guayaquil incluso el demo estuvo casi extinto y si no es por una gestión de un compadre mío logré recuperar el demo que ahora podemos y podremos disfrutarlo de aquí en adelante porque estamos pensando hacer una nueva una remesa del mismo demo con el mismo sonido para que disfrute la gente de la época el sonido de los 90 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 con los 90 de los 90 lo que yo puedo decir de que esta pandemia que ha afectado a todo el mundo y pienso que la gente va a volver con mucho gusto a los conciertos va a regresar a los conciertos lo que pasa es que ahora los conciertos van a tener que ser un poquito más mentalizados en el sentido de la organización porque las capacidades no van a ser las mismas pero yo estoy seguro que la gente va a ir con muchas ganas a poder querer escuchar los sonidos estruendosos van a querer volver al pogo entonces la gente va a ir muy motivada muy, muy, muy motivada y pienso que sí, sí se va a reactivar todo se va a reactivar incluso para la escena local para la escena extranjera se va a reactivar con cuidado, poco a poco con cuidado al caso hay que aprender a vivir con esto porque eso se queda esto se queda, se queda, se queda acá con nosotros lo que yo les puedo decir sobre sobre la política que lamentablemente hay que tocar el tema aunque no es, no es realmente tanto lo mío porque sí, aunque como Ponjar por si tocamos esos temas pero este gobierno es una porquería ya este gobierno no existe en este gobierno está mandando la gente que tenía que, esperábamos que iba a mandar no es posible que una familia maneje contratos millonarios de suministros de medicinas y la familia esté identificada y la gente no haga nada la gente se quede fría entonces, pero nosotros estamos con nuestra voz de protesta siempre, siempre dispuestos a hacer canciones para remover las conciencias ¿no? y bueno decirles que como integrante de banda yo tengo la expectativa de que el público rockero se volque a los a los conciertos con más ganas que antes esta es una nueva oportunidad de vivir y de disfrutar así que es lo que les puedo decir en nombre de la banda agradecerles por todo agradecerle a a Rui Li Metal Show la invitación espero que esta temporada que viene sea cargada de éxitos muchachos y no me queda más que decirles a todos de que nos estaremos viendo en los conciertos en la escena próximamente muchachos no pierdan la fe cuídense mucho cuiden a sus familias hagan lo justo lógico recuerden que el virus está en todos lados y ahora ya depende de cada uno de nosotros cuidarnos así que al a las fuerzas poderosas que rigen sus actividades diarias y a las que ustedes les ponen fe pues cuidamos porque todo esto mejore y todo esto cambia pronto así que nos estamos viendo un saludo de su amigo Víctor Peña en ningún cul gracias por permitirme esta breve reseña del grupo y escúchenos que seguiremos haciendo bulla chao Víctor Peña como ¿no? ¿no? ¡Gracias! Y si la primera banda te pareció esquizofrénicamente diferencial Pues ya vienen desde la ciudad de Ambato Una banda joven con un año de experiencia en la escena Fusionando el punk con el trash Dando mucho de que hablar en todas las redes En la escena local, el poco Ellos son los no deseados ¡Gracias! ¡Ahhh! 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 Miseria de este mundo positivo Por levantar la voz del sistema Te estoy erudiendo Repudiendo entonces Doy la ignorancia de la gente Debo la verga entonces Es el sujeto más curioso Pero que su paso Dejará marcada una trascendencia Para las generaciones Entonces es importante Tratar de mantenernos seguros todos Y es un saludo muy, muy, muy afectuoso A todos quienes les escuchan Eso, le doy la palabra ¿Qué más panas? Contán Como ya habló mi pana Cantante de la banda Lampier Somos lo deseados Y damos un saludo muy afectuoso A toda la gente de Guayaquil De Quito De todas las partes que nos escuchan Que nos cachan como banda Y muchas gracias al Teddy Y a Really Metal Show Por este espacio Y siempre es muy bueno Dar a conocer Puntos de vista Opiniones De todos los trabajos Y cómo se viene Sobrellevando esta pandemia Como banda Como personas Como familia Entonces Bueno Vamos respondiendo aquí un poquito De lo que De las Preguntas que nos han mandado Ya Online Ya que es la única forma Entonces bueno Vamos con la biografía Un poquito de la banda Somos nuevos Relativamente Nacimos en el En el 2019 En noviembre Nos consolidamos en sí Pero estamos como que Hablando y hablando Desde inicios del 2019 Y como que Vamos Hablamos Siempre nos conocíamos Con los panas Entonces Siempre estuvimos Queriendo Queriendo Escupir las Ideas Que tenemos en la cabeza ¿No? Entonces El día de hoy Solo pudimos estar El día de hoy Jean-Pierre Cantante Alza la mano Yo Favo El baterista Y Falta Didier Herrera Es El guitarrista Y la Yeca Jessica Herrera No son hermanos Por si acaso Que la Yeca Ahí está En el bajo Entonces Bueno Somos los cuatro Y Y bueno Eso Somos la banda Seguiremos Estamos Viendo Cómo seguimos ¿Quieres Seguirle ahí Jean-Pierre? Claro En cuanto Al estilo de música La banda Si se Se concentra O más bien Apunta Hacer En Encerrar Hacer varios Tipos De Música Ya que no Hay muchos Géneros Pero Principalmente Nos enfocamos En lo que es El 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 Trash De Aquí Y Eso En el momento En el trabajo Que se ha venido Realizando Hemos Logrado Grabar Un pequeño Demo Que No Deseado Como Anda Y Está Ahí Está Disponible En Plataformas Digitales En YouTube Entonces Eso No nos Hemos Estancado Si Hemos Hacer Los Trabajos No Apresuradamente Pero Lanzamos Este Primero Demo Creo que Fue Inicio Febrero Por Ahí Lanzamos Este Demo Pre Pandemia Si Está Costa De Cinco Canciones Y Básicamente Nos Encontramos Radicados Acá En Quito Dale Ahí Entonces Vamos Dice Experiencias Con Tu Anda Viajes Al Exterior Puta Madre Con Esto Si Nos Cagaron Nos Cagó El Virus Porque Estábamos 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 Planeando Full Notas No Viajes Al Exterior No Hemos Salido Pero Estábamos Armando Una Minigira Por Colombia Tenemos Como Unas Algunas Fechas Medias Confirmadas Ya Todo En Plan De Armarse Pero Nos Dio El Gancho Al Hígado El Virus Y Ya Nos Cagó Todos Los Planes Que Teníamos Y Eso O sea Igual Como Viajes Locales Igual Teníamos Confirmados Ya Aquí En Cuado Como Algunas Fechas En Porto Viejo Tocábamos En Ambato Por Ahí Estaba Por Confirmarse Por Ahí Algo En Guayaquil Y Todo Se Fue Al Carajo No Igual Nos Por El Momento Solo En Quito Hemos Tocado No Sí Yo creo que Para una vez Machachi Pero Igual No tenemos Mucho tiempo De banda Entonces Creo que Ahí vamos Con F Exacto En cuanto A la aceptación De la banda En diversas partes Tocado Creo que Ya respondí a eso Mec Bueno Pero Recalca Recalca Siempre es bueno Recalcar No deseado Ustedes Hacer una banda Con poco recorrido Ha tenido Aquí en Quito En Otras ciudades También importantes Ha tenido Cierta La aceptación Teníamos Fechas Pendientes Que quedaron Conciertos Postergados Teníamos Dos De Ayer En Conclusión Podríamos Decir Que La gente Si se Identifica Con Muchos Espectos De Más Consumido Con Las Leras Que Muy deseado Siempre Ha tenido Desde El inicio De Muy deseado Esta Típica Siempre Contestable Entonces Ha tenido Su Aceptación La ¿Cuáles Eran Los Proyectos Que Tenían En Caracero Teníamos Teníamos Proyectos Importantes Teníamos Ya La Tratando De Consolidar En Nuestro Pinar Disco Teníamos Tenientes Grabaciones También Teníamos Tenientes Proyectos Audiovisuales Estábamos Grabando Videos Estábamos Iniciando La Grabación De Dos Videos En Dos Ciudades Diferentes ¿No? Ha Cerrado En Ambato Una Teníamos Pendiente En Otro Aquí En La Ciudad De Quito Y Posiblemente En Porto Viejo En Concierto Esperemos Que Si Se Ve En Cuanto A Los Viajes Dice Si Ya No 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 Entonces Debido a la situación En la emergencia actual Nos hemos visto De la necesidad De dejar Poder Estampar Pero Eh No Seguirá Trabajando Seguirá Trabajando Tenemos Sincitado También Hacer En Dar Algo Online Digital Este 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 Servicio Y No Es Lo No Es Lo Mismo Decidimos Carlos En Standby Pero Seguimos Trabajando En Escuela ¿Cómo Veían Ustedes Como Banda La La Escena Antes De La Cuarentena Lo Que Está Pasando Va a Aumentar O Dividir La Asistencia A Ciudad Vale Eh No Sé La Cuarentena Lo Que Se Ha Visto No Solo En Quito Sino Como Que En El Ecuador En General Es Segregación Creo Yo Es Segregación De Entre Los Mismos Junkis Mismo No Yo Opino Que Se Haya Visto Y En Mi Consideración Es Como Que Cada Osea Full Gente Pero Es Full Dividido Y Es Cada Uno En Su Grupo En Su Grupo Y Eso Causa Separación Fragmentación Fragmentación En Una Escena Que Se Supone Que Debería Ser Full Unida Y Esto Rescatar La Unión Entre Todos Y Así Lograr Una Escena Fuerte Manteniendo Los Ideales De La Escena Y Manteniéndose Resistiendo A Todas Estas Notas En Este Caso Sería La Cuarentena Y Cuando Se Permita O Cuando Podamos O Cuando Ya Empecemos A Tomar Otra vez Un Movimiento De La Escena Fuera Bueno Que Todos Todos Estemos De Ahí Para Para Sacar Adelante Esta Nota Entonces De Este Movimiento Yo Creo Que Yo Creo Que Al Principio Si Va Haber Un Poco De De Problemas O sea De De Miedo Tal Vez No Sé Pero Tenemos Que Saquelo Adelante Entonces Tenemos Que Volver Con Más Fuerza Y Hacer Las Cosas Bien Para Lograrlo Creo Yo Mil Opinión O sea En Cuanto A Opinión Están Quienes Mantienen La Escena Pública Sin Estero Realizar Es Casi De Detección Es Notoria Es Notoria Nada Están Todavía Los Panas Que Aún Se Manten Asistiendo Que Viven El Punk Y Por Otra Parte Que Esperamos Que Siga Habiendo Esta Asistencia Esta Pruencia Que Ha Venido Vendo Que Sigan Cierto A Las Jornadas Que Se Hacen Hay Que También Tomar En Cuenta Todas Las Medias De Predicción Que Este Año Todo Se Vaya Normalizando Disto Que No Estamos Exentos De Tener 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 También Debemos Tomar Todas Las Medias Para Tratar De Muy Tener Potencial Cada Un Mestre Y Eso Evitar Tener Tener De Ley Entonces Tenemos Que Volver Con Con Mascarilla Y Guantes Vale Eso La Banda Sigue De Ley Que Sigue La Banda De Ley De Ley Que Sigue La Banda Hemos Tratado De Estar Trabajando Osea Como Que Creando Componiendo Nuevas Canciones Nuevos Temas Y Sin Dejar A Un Lado Los Proyectos Que Ya Estaban Empezados Entonces Esperando Que Medias Se Normalize Esta Nota Y De Cabeza Empezar Ya Con La Grabación Ahora Si Del Del Disco El Primer Disco De La Banda Que Por Ahí Estarán Unos Diez Temitas Así Que Harta Destrucción Y Con Los Videos Igual Están Pendientes Entonces Ya Que Se Que Se Pueda Viajar Tremelamente Porque Queremos Grabar En Ambato Y En Quito Entonces Tenemos Que Como Venga El Futuro De La Escena Locale Se Reactivarán Se Reactivarán Aquí Tenemos Dos Dos Aspectos Super Interesales La Escena Pu Va Seguir Siempre Va Estar Presente Resistiendo Desde Que Partes De La Calle De Casa De Cualquier Eventualidad Que Se Presente En Este Mundo Nos Toca Estar En De Que No Se Reactive Va Ser Como Que Un Poco Más Va Ser Difícil Habrán Dificultades Pero Pum No Mueve Todo Lo Que Se Suponga Lo A Lograr Toda La Escena Pun Tiene Que Se Ir Latente Para Tener Sus Saltos Para Tener Sus Bajos Por Abajo La Nota La Nota La Nota Es Que Como Escena Creo Que Eventos Por Derecha Osea Nunca Hemos Estado Por Ese Lada Pero Entonces Siempre Apuntándole A La Autogestión Ahora Va Ser Mucho Más Necesario Esto Para Poder Que Se Reactive Y De Algún Modo Que No Se Mera La Escena Porque Eventos Como Que Festivales Y Eventos Grandes En Locales Algo Así No Se Va A Poder Hacer No Entonces Creo Que La Única Solución Va Ser Apuntable A La Autogestión Tocadas En Garajes En Casas De Panas Con Poca Gente Que Se Siga Manteniendo Full Underground Como Era Al Principio Creo Yo Entonces Si Eso Y Como Eso Como Nunca Nunca Nosotros Hemos Estado Como Que A Favor De Los Toques Grandes Festivales Y Eso Entonces Vamos A Volver A Lo Básico Habrá Respuesta De La Gente O O sea Esperamos Que Si Esperamos Que Se Retome El Movimiento Con Mucha Más Energía Que Todo Esto Que Está Pasando Esta Emergencia Sanitaria Sea Un Experiencia Para Que La Escena Pum Se Mantenga Nos Sirva Para Crecer Como Colectivo Esa 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 Palabra Es Una Pum Se Una Que Se Una Cualquier Tipo De Indiferencia Que Claro Porque O sea Sería Como Doble Criminalización O sea Ya vienes Segregado Por parte De Los Grandes Elites Y Encuentras Tu Lugar En El Punto Y Por Otra Parte Tienes Segregación Dentro De La Misma Senatura Total No Pegas La Ley Eso Sigue Así Que Van A Unirse Todos 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 Como integrante de la banda, ¿cómo ve la expectativa del público rockero después de la pandemia impacta donde se dan actividad a las actividades necesarias? Este año va a estar como que complicado, pero como ya hemos ido diciendo, no siempre estamos, o sea, no esperamos que el Estado nos esté dando concierto, entonces apuntamos directamente a la autogestión, a la acción y a la acción y a la acción, es un concepto, no concepto, es un principio, digamos así, de todos los grupos. Entonces, organizate, haz un concierto en tu casa con todas las unidades de seguridad necesarias para evitar contagios. O sea, creo, pero durante este año como que un concierto así, grande, grande, no se va a poder. Como se oía, creo yo, no creo que hasta el medio año del 2021 no se va a poder hacer algo así. No sé, estamos carados, estamos carados, pero hay que hacerlo de a poco en grupos pequeños, diría yo, pero que no se muera la morir. Aquí viene la pregunta del año. El testamento. El gobierno actual. Ante la pandemia y cómo está llevando el país. ¿Quién inicia la puteada? Vos, vos, vos inicia, porque yo estoy imputado con el gobierno. Imputado. Hablar del gobierno siempre va a ser un dolor de cabeza, que vemos ineptitud total. Aparte, nosotros rechazamos cualquier forma de gobierno, pero nos vamos a enfocar en el actual. Y es notorio que este gobierno ha dejado muy en alto, que es incapaz literalmente de poder sobrellevar el país. Este país que antes de la emergencia sanitaria en la que nos encontramos el día, ya venía trayendo sus pequeños problemas. Pero el gobierno los hizo más notorios que nos hizo más notorios que nos hizo más notorios, que mostró ser un gobierno fascista, un gobierno asesino, cuando tomaba sus decisiones, son decisiones totalmente incongruentes. En perficio de que siempre de los más necesitados, entonces, vemos que también este gobierno actúa en complicidad de los medios de comunicación. Y, bueno, pues, si saben, es que los únicos beneficiarios que se fizeran. Y lo único que se deja ver al fin y al cabo es las cagadas que va dejando el cuántico. También tenemos que tener hospitales abarrotados. Esta misma reducción presupuestaria de la educación pública, la mala gestión, la gente muerta, los cadáveres en las calles. Y, como siempre, por ahí algún vivo haciendo provecho de la leña caída, el árbol caído. Está igual la foca, lo focazo que se vivió en el Guayas, que se sigue viviendo, creo yo, de las fosas comunes. Igual acá en Quito, en Ambato, en algunos lugares, la gente que se caía, que se desplomaba en media calle. No sé si era foco, o sea, es foco y no sé cuánto tiempo seguía así. Pero sale a relucir la mala gestión del gobierno, la mala planificación, en no tener un plan de emergencia. Entonces, o sea, es pura cagada tras cagada, ¿no? Que ya, o sea, que sí ya causa desesperación, así como que un repulsión hacia este puto gobierno de mierda. Vale, pues, entonces, igual, ¿y cuánto tiempo más se grana? La gente despedida, la gente sin trabajo, corrupción en su máxima expresión, en su arquitectura, o sea, con la ayuda comunitaria se roban los mismos vanes, la policía, que es una verga, que la línea de emergencia no te atienden nunca. Entonces, esto, aunque he cagado, como que sabemos que esto no funciona y nunca funcionará. Exacto. Y por eso, por eso vemos muchos estudiantes en la calle, con los que todos quieren hacer un perjudicados con el presupuestario para la educación pública. No podemos olvidarnos también que muchos estudiantes están quedando desempileadas, estamos haciendo un gobierno totalmente en el pasto. Uno que está viendo son intereses propios, es como si les estuviera pagando favores a los que se hacían los campañas de los años anteriores. Y eso es un discreto, a vosotros, todos sabemos, todos sabemos que los estudiantes están después, podemos sabernos a muchos funcionarios ineficientes, respetando cargos, los cuales no están abajo. Y en respuesta a eso, es nuestro rechazo, nuestro rechazo a nivel virtual. Sí, creo que a pesar de todo el pánico que quiso infundir el gobierno con las movilizaciones que se produjeron el año pasado, la gente no, 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 o sea, ya estamos cansados y creo que siempre vamos a poner nuestra voz en alto y salir a protestar otra vez, igual ya se están, ya están movilizándose la gente a pesar de las restricciones de estas, pero eso, no hay que dejarse callar, no hay que bajar el puño y siempre estar con el puño en alto ahí, siempre. Bueno, compás, queremos agradecerle al programa The Really Metal Show por este espacio que nos brinda, para poder expresar el trabajo que estamos realizando, para poder esterilizar también un mensaje, un mensaje de unión para toda la escena pública. Sí, somos pocos los que aún mantenemos, tratamos de mantener esto vivo, no a la segregación, no al gobierno, ni al pasto este, gobierno asesino. Nunca vamos a estar de acuerdo con las actuaciones provinciales, nunca vamos a estar de acuerdo con algunas decisiones provinciales que también perjudican y siempre perjudican al pueblo, a los profesores más vulnerables. Eso, agradecerles por el espacio y nada, un abrazo súper fuerte, súper fuerte a todos y también de eso. Eso, gracias, gracias amigos por el espacio, y estar atentos ahí, que esta post-pandemia va a estar del puta con la banda, porque viene nuestro primer álbum y nuevos trabajos, nuevas movidas. y autogestión. Eso, de una, gracias panas, nos vemos en una próxima. Banda Harkor, banda Guayaca, banda de mucha violencia, la que viene a continuación. Una banda del 2017, con tres años en escena, con mucha energía. Ya están preparando su nuevo disco, las nuevas grabaciones, analíticos y críticos, de la política y la burocracia. Ellos son, estado de violencia. ¡Gracias! 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 Bueno, con respecto al tema relacionado a cómo estaríamos viendo tanto la escena local como extranjera y eventos más que todo, porque este tema de la pandemia, bueno, ya eso depende más que todo de cómo cada banda, cómo cada producción o productores musicales o de eventos asimilen el tema y cómo vayan progresando. Bueno, obviamente, música va a haber, música va a haber, bandas acá, igualmente, a pesar de esto, han habido muy buenos proyectos de hacer transmisiones en vivo, no tan solo de bandas locales, también a nivel extranjero, muchas productoras grandes o medianas, igual están haciendo otras transmisiones en vivo, creo que, de todas maneras, a pesar de la crisis, de alguna manera u otra, tanto bandas como productores tratan de seguir difundiendo música, siguen manteniendo este tema de la cultural y de difusión musical y eso es importante. O sea, no pienso que vaya a desaparecer, sino que más bien va a evolucionar o va a desarrollarse de acuerdo a las circunstancias que se está viviendo actualmente. Entonces, esperemos que ya en un futuro vaya esto, ya controlando ese tema de la epidemia y tal vez sea un punto de quiebre para explotar otras alternativas de difusión musical y todo eso. Como digo, no creo que desaparezca la escena musical, más bien las acciones de cada uno de los individuos que proponen alguna alternativa a nueva difusión, más bien la va a seguir reforzando y eso es importante. Igual el género musical en general, tanto dentro del rock y todas sus ramificaciones, creo que lo que lo mantiene vivo es eso, ¿no? Esa innovación en la forma de cómo difunde su música y eso es importante. Bueno, y también en este caso, ¿cómo se va a reactivar? Más que todo para la aceptación del público, esperemos que, bueno, con todo lo que ha sucedido a raíz de lo que es la pandemia y lo del estado de la cuarentena y los semáforos, esperemos que eso también sirva para que el público pueda un poco también apoyar a las bandas locales, más que todo puedan asistir a eventos, no vayan solo a estar afuera o a ser vida social a conversar, sino que también al consumo a lo que es bandas locales, bandas nacionales, puedan apoyar que igual eso de una otra manera ayuda bastante a que pueda seguir creciendo la escena musical aquí dentro de la ciudad y así mismo podamos salir a otros lados a seguir tocando, esperemos que igual la gente pueda seguir apoyando y luego de esto puedan ir con más fuerza a todos los eventos. Siempre hemos considerado que Jarcórez hablar de la realidad, tanto personal y social, pues, ¿no? Y eso, obviamente, lo claro y de esa aclaración por el tema de que dentro del Banco de Preguntas está relacionado con el tema de cómo actúa el gobierno respecto a la crisis que hemos tenido con el coronavirus y las políticas, cómo lo están manejando. Bueno, bueno, hay que aclarar que en principio, o sea, como es el conocimiento general, esta crisis ha puesto a prueba y ha afectado a todo el mundo y obviamente ha puesto a prueba a los sistemas de salud, a los sistemas de servicios de emergencia y al sistema de seguridad. Unos países han actuado correctamente, otros de acuerdo a su capacidad. Pero bueno, yo en el espacio ecuatoriano, bueno, sí considero que ha habido, y sí consideramos como vale también, que ha habido un manejo hasta cierto punto, este, ¿qué se puede decir? Este, desorganizado, improvisado, irresponsable de la crisis hasta cierto punto y sacó hasta reducir la corrupción. Obviamente esto, aparte de las malas políticas que se toman en este tipo de gobiernos, casi populistas, también es un resultado de tantos años relacionado a centralismo, burocracia y conflictos de intereses, intereses creados y sobre todo corrupción, y que es como lo mencioné, se ha visto reflejado. Entonces, no había un manejo tan acertado de esta crisis. Y obviamente las políticas que se están tomando, producto de todo este cargo de cultivo de problemas, es lo que se está viendo ahora. Entonces yo creo que es un momento para todo reflexionar, independiente del género musical que escuche, independiente de la tendencia política que crea seguir, para reflexionar y tomar decisiones adecuadas con respecto al manejo del país. Y más que todo a nivel individual, pues no, a la hora que no dependemos hasta cierto punto tanto de un amistad o al público, también depende de nosotros, como actemos y como tratemos de mejorar nuestra vida, nuestras cosas, nuestra forma de actuar, ¿no? Eso es lo que yo puedo decir respecto a esa pregunta. Ahora despedidas. Bueno, muchas gracias igual por la entrevista. Y bueno, esperando que todo pueda entrar organizando poco a poco, para volver a ir a la escena y estar compartiendo con bandas amigas. Saludos. Pasen bien. Gracias amigos, muchas gracias. Esperemos que ya superemos esta situación, podamos ya ir sacando nuevas producciones. También para las bandas y la escena local lo mismo. Siempre los mejores augurios que hagan un buen trabajo, como lo han venido haciendo, tanto a nivel local, a nivel nacional. A nuestros amigos con su trabajo independiente, como mi amigo Ronald, con su programa Relief. Y a toda la persona que trabaja con él. Muy agradecidos por este espacio, por esta oportunidad. Que la pasen bonito. Y bueno, Dios quiera que superemos esto y salgamos adelante a esta situación. Un saludo para todos. Gracias. Chao. Quédese. Extremadamente brutal las bandas que vamos presentando y vamos viendo y conociendo un poquito más de la biografía de cada uno de ellos. Así que pónganse pila que con la banda que viene, la banda que sigue a continuación, con darte el nombre de un tema, de ley que le sacarás, pinta inmediatamente. Ellos tienen 25 años en escena, 25 años tocando el buen punk hardcore del año 1995. Con el tema más popular y conocido por todos ellos, y toda su gente que lo sigue, son sangre y arena. Con ustedes, MTM. ¡Gracias! 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 tributo a turbación como están mi nombre es adrián romero antes que todo quiero agradecerles por la oportunidad de estar en este nuevo formato audiovisual para comentarles un poco más de lo que es ntn ntn se formó en el año de 1995 cuando aún estábamos en la época del colegio con el transcurso del tiempo nosotros tuvimos salida de algunos integrantes donde ventajosamente muchos amigos cercanos ocuparon estos puestos a quienes quiero hacerle llegar nuestro agradecimiento por el aporte que de una u otra manera hicieron a la banda desde el año 2018 nosotros logramos cierta estabilidad ya que se nos unieron unos muy buenos amigos juan andrés quien toca el bajo aníbal zúñiga quien es la segunda guitarra y también coro daniel salame en la primera guitarra y voces yo en la batería nosotros nos mantenemos nos mantenemos en la línea del punk hardcore desde que iniciamos prácticamente nuestras influencias van desde el rock viejo pasando por el trash punk hardcore y varias influencias musicales que cada uno mantiene mantiene lo que hace que nuestra banda transmita más importantes temas que van desde el ámbito social la homofobia el racismo de los cuales estamos totalmente en contra toman muchos tópicos de nuestra cultura de nuestra forma de vida y probablemente también de de cosas y casos que nos han pasado a nosotros no 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 la Hola, ¿qué tal? Soy Malvadín, somos NTN, una banda de la ciudad de Guayaquil. La banda nació en el 95, estamos actualmente, estamos activos. Ninguno de los integrantes de lleno de los que empezaron en la banda está actualmente, solamente yo. Sin embargo, el baterista, que es Cabrián Adrián Romero, él reside en la ciudad de Machala, pero él es el baterista. Él empezó con nosotros también, fue el segundo baterista. La ciudad donde vive, en la provincia del Oro, no es un impedimento para que lo venga a enseñar con nosotros. Así hace la gente cuando ama y tiene pasión por algo, ¿no? Vive en Banano City. También nos da colita, y bueno, y toca la guitarra actualmente, Luis Caníbal Zúñiga. Está tocando la guitarra y también en el bajo, mi primo, Juan Diablesse Garcés. Nuestro estilo, cada integrante que ha participado en la banda le apuesto a su estilo, su tupecito. Nos hemos caracterizado quizás por mantenerlo más en la línea punk, hardcore, rock, noise. Ya les dije que cada uno ha aportado algo a la banda. Pero bueno, creo que en sí somos una banda de punk, rock, noise. ¿Cómo vimos nosotros la escena hasta antes de la pandemia? Yo creo que regular. Ya la gente veía venir que esto de la pandemia iba a caotizar la mayoría de conciertos. Aquí en el país había algunas programaciones de artistas internacionales, por dar un ejemplo. Y igualmente conciertos de bandas de rock, de Ecuador, en muchos puntos del país se suspendieron prácticamente. Fue un caos, fue un total caos. Ahora yo creo que muy probablemente esto sí estanque un poco los conciertos aquí en la ciudad y probablemente también en el país por la cuestión monetaria. Porque mucho, al hacer un concierto de estas, por más pequeño que sea, implica alquilar instrumentos, dejar garantías. Un local donde pueda asistir cierta cantidad de gente probablemente no baje menos de unos 100 dólares. Entonces todos estos factores, esperemos que los podamos superar. De alguna u otra manera lo vamos a hacer en realidad. Bueno, imagino que mi compañero Cabrián respondió otras preguntas, no, va a responder otras preguntas en el anterior también. Actualmente, bueno, de proyectos, como toda banda creo que tiene, es de sacar nuevos temas. Bueno, sí tenemos nuevos temas y estábamos a punto de grabar. Antes de que pase todo este apocalipsis, esta pandemia del COVID-19, estamos presto a tocar en la ciudad de Machado. No se sabía si el pasaje también. Y con unas bandas de allá de la provincia en oro, teníamos pensado ir a participar en unos concertos, festivales que iba a ver en Perú, en Piura. Pero bueno, vino esto. Y igual está el objetivo y seguimos ganando. De entre las varias tocadas que hemos estado, pues hay unas que la verdad recuerdo con mucho aprecio. Una de ellas fue en Marcelino Maridueña, donde para mi parecer fue donde nació posteriormente la idea de lo que ahora es Roca al Monte. En esa tocada nos acompañó una banda muy amiga que es Agnesia. Posteriormente a eso tuvimos la oportunidad de estar apoyando en la ciudad de Ambato, en la Feria Antitaurina, donde estuvieron varias bandas amigas, entre ellas la Pestilencia de Colombia. Hemos podido tocar en la ciudad de Machado, hemos estado en Salinas, también donde pudimos compartir con bandas como No Toquen, Mortal Decision, Transmetal también, que es una banda de México. La verdad que sobre la aceptación, estamos conscientes de que tenemos muy buenos amigos que siguen a la banda, que están siempre con nosotros. Cuando subimos a la tarima, vamos a tocar con el corazón prácticamente, hacer llegar nuestro mensaje. Un saludo para la gente que está pendiente de lo que hacemos y de nuestra música. Bueno, pienso yo, el público, bueno, qué expectativas, me imagino que la gente está ansiosa de ir a un concierto, de presenciar alguna banda, de ir a un bar, de hacer, digamos, de retomar su vida normal, antes de todo esto, de tener esa libertad que teníamos antes. Esa libertad, más que nada, a nivel de la salud. Quizás una libertad, para muchas personas, una libertad emocional. Expectativas, yo espero, bueno, mucha gente ha querido hacer de todo. Desde salir a pasear con su familia, a un parque, a andar en bicicleta, en el centro comercial, en el centro de la ciudad, así mismo como para ir a un concierto grande o pequeño, underground, comercial, grande, gigante, o a presenciar una banda en un bar, una de las mejores bandas que he vivido aquí, no voy a decir, es extrañado. Yo creo que la gente, sí tiene ese deseo, de ver no solamente NT, o sea, de ver a todas las bandas, voy a ver muchas bandas, de por ese estilo, de por ese gusto. Y bueno, yo pienso que todo esto vamos a retomar cuando todo esto esté controlado, más que nada, o sea, tantas cosas se dicen, como de mi cuerpo, como de la funda, que la radiación 5G, y tantas notas, o sea, la cuestión es que yo pienso que siendo, en el sentido común, siendo disciplinado, vacío y cuidadoso, tienes una gran ventaja para no contagiarte, no solamente de esta enfermedad, sino de cualquiera, que lo se ve bien, si necesitas estar en contacto con personas enfermas, o haciendo cosas indebidas para informarte, de hecho, algo te va a pasar. Yo pienso que apenas, de pronto, no es necesario que haya una vacuna, si de pronto haya todas las cosas tomadas bajo control, con la seguridad del caso, pienso que se van a retomar las cosas. Ya estamos aquí, bueno, en Uruguay, y en muchas partes del Ecuador, en Guayaquil, como tú dices, estamos con el semáforo amarillo, hay un poco más de libertad, sin embargo, yo me atrevo a decirle que, si tú estás enfermo, y eres irresponsable, y estás consciente que puedes informar a la gente, y no, no deberías de salir, deberías tomar las, y si es obligación, o es imperioso que salga, deberías tomar las precauciones del caso, por ser responsable, para no informar a nadie, y salir pronto de esta nota, como seamos económicamente, activos, gustables, productivos, y seguir nuestras habilidades normales, no solamente lo del rock and roll y tocar, en bares, mucha gente quiere tener un poco más libertad, para visitar a su familia, para tener mejor movilidad, como lo teníamos antes, y es cuando empezamos a valorar la libertad. Sobre el manejo del gobierno nacional, con respecto a la pandemia, nos robaron de prende, y no hicimos nada, esa es la realidad. Entonces, todos conocemos, los casos de corrupción, que se han dado, con pruebas justamente, lo que puedo decir, es que lamentamos mucho, la pérdida de, de muchas vidas, durante esta pandemia, muchos familiares, muchos amigos, padres, hermanos, eso, eso es lo que más, lo que más pesa, dolorosamente, nos han robado en la cara, y no hemos hecho nada, eso es lo más triste. Apenas, haya la mejor oportunidad, vamos a seguir tomando, nuestro ruido, tomando lo que está pendiente, y hacer algo nuevo, y, ruidoso como siempre. Bueno, quiero, transmitir mi agradecimiento, por parte de la banda, por permitirnos, a participar en este espacio, darnos, a conocer a la banda, a las personas que no nos conocen, y a las que nos olvidaron, a recordarnos. Estamos activos, estamos, restos para seguir adelante, porque esto se lo lleva aquí, esto solamente aquí, se lo lleva aquí. Yo no me veo, yo no me veo, sin hacer, ruido, lo haré hasta cuando pueda, ¿no? Muchas gracias, y, si me tienen siempre activos, ¿ya? turbación, 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 turbamiento, el poder, ya tiene disexo, turbamiento, turbamiento, turbación, es lo que yo te digo en mi canción, turbación. Bueno, en esta, en esta, en esta, cuarentena, en este encierro, yo pasé con mis hijos, y, bueno, o sea, fue todo muy provechoso, a pesar de que tuvimos, entre los momentos, nuestras crisis, ¿no? de tener, pero bueno, la mayoría, el 99.9% fue, alegre, y me enseñé a tocar guitarra, escuchamos música juntos, practicamos, leímos libros, intentamos armar un rompecabezas, pero no lo terminamos, estábamos leyendo libros, dibujando, yo aprendiendo de ellos, y, lo único que ellos aprendieron mucho más de mí, preguntaban sobre, cómo eran los conciertos, la escena, escuchábamos música, veíamos películas, veíamos, programas de una red, muy conocida, no te voy a dar propaganda, ya, bueno, entre tuviste bastante, este, sí, de esa forma, viendo televisión, jugando, haciendo locuras, conversando, de verdad que sí, ah, también jugando playstation, sacando mis discos, mis cassettes, también limpiándoles, enseñándoles las cosas, y, bueno, Atari, así nosotros tuvimos mucho tiempo, bueno, parte del tiempo, en este encierro, mis hijos y yo, quiero transmitir un agradecimiento y un gran saludo a Edu Romero, al daño de cabrera, a Eduardo, que nos ha mandado un saludo a Edu Romero, por habernos acolestado en estos tipos de videos, en estos videos que nos han hecho, en los videoclips, en los videos de unos 10 años, hace mucho tiempo atrás, siempre estamos con nosotros, apoyados de una gran forma, quiero enviarle también un gran apoyo, un saludo, agradecimiento, a Neuropaz, a las bandas que han participado con nosotros, que nos han mandado saludos de los otros lados, mientras hemos pasado este tipo de problemas, nuestra pandemia, han habido amigos de otros lados, de otros países, de otras ciudades, de otras bandas, y personas que escuchan a la banda, nos han mandado saludos, Arturo de León, de Panamá, de gente de Colombia, a Wilson, de Foca, a toda esa gente de Perú, a la gente de muchas bandas, transmitirles un saludo, un gran abrazo, un gran cariño por parte de la banda, por parte mía, un gran defecto, y siguen adelante, a la banda siguen adelante, y esperamos que pronto estemos otra vez, haciendo ruido, compartiendo carima, y compartiendo información, compartiendo ideas, emociones, experiencias, y quizás hacer un trabajo justo, un compilado, y un perfil, y quiero también a partir de esto, permitir mi gran fuerza, solidaridad, a las personas que han perdido, un ser querido, en este atendendo, ¿no? Es difícil cuando uno pierde un ser querido, y con esta situación, de estos problemas que hemos tenido, de los muertos, de los incinerados, que no ha habido una acusación necesaria, para la gente que ha estado también enferma, que no ha tenido, que no ha tenido motivo a muerte, que se han enterrado, bueno, se han perdido, en ese trámite, de los cadáveres, es difícil de verdad me imagino llevar ese tipo de situación admitirle mi solidaridad me falta la banda también fortaleza creo que en algún momento se han enterrado como debe ser dignamente toca decirlo más que tengan algo de tener un respeto y me falta la banda también en nuestra solidaridad también igual nuestro respeto y admiración a los médicos que han podido solventar ayudar en algo en este tipo de conflicto de salud respeto a los que han trabajado de manera responsable, de manera eficiente de mi gente y toca el repudio a todos esos políticos o aprovechados que en este tipo de situación tan grave se han querido aprovechar de del dinero y de la paciencia en las personas estar refugio esas personas no deben existir no deberían ni siquiera darme un saludo esperemos que nos puedan ganar una justicia de aquí que nos puedan sancionar castigar y si no bueno los que son reyentes van a existir la justicia divina y por último si tienen algo de conciencia entréguense rectifiquen con eso no se juega no no pienso que en una situación así no piensen en en el dolor ajeno no piensen en la estabilidad de la salud de las personas sino que piensen en el en el lucro en el bienestar personal y de su séquito de su círculo cerrado de amistades abajo de la corrupción total repudio y bueno sigamos adelante somos de la que la situación actual claro cambia todo el panorama muy probablemente pienso yo que hasta en el caso de algunos conciertos en bares donde piden permisos permisos municipales vaya a ser hasta muy difícil poderlo conseguir entonces los organizadores buscarán manera de de cómo hacerlo personalmente creo que creo fuertemente que van a volver las tocadas en las casas en las terrazas de las casas o en los garajes probablemente entonces este quizás ya los conciertos no sean hasta muy tarde de la noche pero de pronto sí pueden ser en las tardes como alguna vez lo puede entonces este son hay que hilar muy fino porque esperemos que los organizadores que se animen a hacer conciertos después de que pase esta en algo esta pandemia se han apoyado se han apoyado por el público se han apoyado por las bandas el fin de todo esto es compartir con sus amigos ver nuevas propuestas ver escuchar quizás nuevas tendencias musicales entonces este aquí saliendo de todo esto hay que estar unidos hay que estar unidos para poder seguir adelante tanto organizadores bandas y el público que asiste a los conciertos de rock vamos 1 2 3 4 1 2 6 6 7 7 7 7 7 8 7 8 8 9 10 10 10 10 10 10 11 12 11 11 12 12 12 13 14 14 14 15 16 Muchos años de escravidud Ha pasado por nosotros ya La justicia en el poder Luego hacernos estallar Revolución es libertad Revolución es libertad Revolución es libertad Revolución es libertad Cuarto, cuarto, cuarto ¡Suscríbete al canal! 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 mismo, pero cuando había conciertos pues nunca iban, entonces si la escena nacional en eso nos hemos hecho cómodos, nos hemos hecho vagos y nos hemos hecho, no sé, si no eres la banda famosísima no vas, entonces en mis tiempos no había mucho intercambio de música, entonces venía una banda extranjera, por así decirlo, o una banda de fuera nomás, una banda de guayaquil, de ambato, de donde sea, y uno iba a donde sea, sea en la mitad del mundo, sea un calderón en ambato, donde sea, uno iba por escuchar Habana, por escuchar cosas nuevas, entonces de pronto ahora como tenemos el acceso al internet, de pronto se nos hace más fácil y eso también ha creado esa cultura, no tiene importismo, lastimosamente en Quito se ha hecho eso, no asistir a los eventos, a los conciertos y lo de siempre, el típico mal de toda escena a nivel mundial, el famoso rebajar las entradas, quedarte tomando fuera de local y no entrar a apoyar, entonces ojalá, ojalá muchachos eso cambie, ya vimos que ahorita estamos desesperados pues porque no hay conciertos, entonces muchachos cuando los haya, cuando apoyar a las bandas, y no, no es necesario, o sea, que sea una obligación porque sea bandas nacionales apoyarlas, sino que vayan y ven, o sea, como dicen, no, esta banda nunca la he escuchado, por eso mismo, vayan y escúchenla, como, como sabes si te gusta o no te gusta, si, no, este concierto es solo bandas nuevas, nunca he oído ninguna banda, por eso mismo, vayan y conozcan la música que se hace acá, que es muy buena música de calidad. Bueno, la banda sigue, seguimos acá, seguimos trabajando, no es un stand-by obligado para todos, pero sí hemos hecho, la otra vez tuvimos la invitación para hacer un concierto en vivo con una gente de Arizona, en AUSA, entonces hicimos el concierto en vivo, también es algo que nos ha cogido de nuevo a nosotros, yo desconozco, pues, cosas de tecnología, entonces, pero como siempre, ¿no? retaque, por eso es de nuevo, ¿no? retaque y haciendo a la ODI, poniendo amplificadores, haciendo vainas, llamándonos por teléfono, lo que sea, logramos hacer este en vivo que salió un poquito entre acústico y todo, pero lo logramos hacer, la gente igual le gustó y salimos, pues, ya nos entretuvimos un poco y salimos un poco de la rutina de este encierro. El futuro de la escena es muy bien, como te digo, no hay que echarle la culpa ahora al encierro ni a esta vaina del virus, ¿no? pero antes mismo la gente no iba, y ya te digo, también hay que poner un, hay que hacer un foda, un análisis de por qué la gente no iba a los conciertos, no solo es, como les dije antes, no solo es echar la culpa al público y no solo es obligar al público, no de apoya a tu banda nacional, no tienen por qué apoyarte, o sea, si eres malo, no vas, a tu punto, ¿no? pero si son bandas desconocidas, pues, atrévete a conocerlas primero y después ver si te gustan o no te gustan, entonces, si hay que hacer un análisis también como bandas, porque la gente está en esa apatía de ir a los eventos, también los organizadores, también los, entonces, ver, ¿no? como, nuevamente, y repito, si hay también de parte del público mucha, no sé si llamarlo baguería, sino que hay mucha, ya no, no, si no es en el centro, si no es, pucha, en la zona rosa, no te van, ¿no? entonces, con esto que viene de la pandemia, no sabemos cuándo tendremos, pues, y cuáles serán las exigencias de los municipios para hacer un evento, pues, nos va a tocar volver al underground, yo no tengo problema con eso, de hecho, me gustan mucho los eventos así, y la gente tendrá que acoplarse, ¿no? o si no, pues, comenzar con esto de las vainas virtuales, ¿no? entonces, hay que ver cómo va, es un futuro muy, muy incierto, y eso te digo, eso venía desde antes, ¿no? no es ahora por el virus, ni por nada de estas cosas. Bueno, ¿qué opinión tenemos del gobierno actual? ¿cómo ha manejado la pandemia? pues, ¿no? chuta, ¿qué te digo? ahí se me va a faltar un programa entero, ¿no? vemos que hay mucha, mucha inoperancia para manejar la pandemia como tal en partes técnicas, ¿no? pero lo que más nos duele es el asunto de la corrupción, como, es algo terrible que un país enfermo literal, un país quebrado, un país gastado, la gente siga viendo sus intereses personales, sus intereses partidistas, y sus intereses de robo, todos los días, todos los días prendes la televisión, y ves exceso en precios, ves compras al dedo, ves todo, todo, todo el amarre, toda la vaina, la pobregrumbre que existe en compras estatales, o sea, es algo, algo patético, que vos dices, ¿cómo pueden ser tan inhumanos? o sea, robar a un país que está quebrado, o sea, nunca tienes que robar, pero robar a un país tan, tan pobre, tan quebrado, y no, no dolerte por la situación que está el país, pues ya, es de más, la verdad, es de más, y sí, es muy indignante, y, pucha, terrible, terrible realmente, entonces, nos falta un año de, de este gobierno, veamos qué pasa, el futuro, ahí sí es muy negro, no es un futuro incierto, es un futuro muy negro, pero, ya sabemos lo que va a pasar, se viene la precarización laboral, se vienen los despidos laborales, que estamos muchos involucrados en eso también, y se vienen muchas cosas, ¿no?, los problemas sociales, al no tener dinero, se vienen muchas cosas más, y también, como lo decían muchos empresarios, también aprovechan esto de la pandemia para votar a sus empleados, para sus cosas, entonces, sí, es duro, es duro, la verdad, entonces, lo que siempre decimos, pues, tratar de cambiar nosotros desde, desde nuestras, nuestras bases, tratar de apoyar a la gente que puedas apoyar, y de seguir luchando, de seguir resistiendo, eso, ese es el mensaje, muchachos, muchas gracias por la, por la invitación, un saludo muy grande a toda la dirección ecuatoriana, a las bandas, a la gente que nos va a escuchar, pues, en esta pequeña entrevista, un abrazo fraterno, y nos veremos pronto, en las calles, o en las redes, o no sé dónde, pero, nos veremos muy pronto, síganos en Facebook, en Instagram, como Reetaque, un abrazo muy grande, muchachos, caos racismo, caos la xenofobia. ¡Gracias! ¡Gracias! Y esto es lo mejor, tu familia y la acción, tu tatuaje, tus amigos y tu convicción Ya no quiero agua, hoy quiero bebida, caminando de esquina en esquina, siempre orgulloso de esta tu forma de vida Y esto es lo mejor, tu familia y la acción, tu tatuaje, tus amigos y tu convicción Y esto es lo mejor, tu familia y la acción, tu tatuaje, tus amigos y tu convicción Y esto es lo mejor, tu familia y la acción, tu tatuaje, tus amigos y tu convicción Y esto es lo mejor, tu familia y la acción, tu tatuaje, tus amigos y tu convicción Y esto es lo mejor, tu familia y la acción, tu tatuaje, tus amigos y tu convicción ¡Suscríbete al canal!